Bienvenidos de nuevo a Elden Ring Me comentaron que hay una ceniza, unas cenizas que vende un mercadero Un mercadero que no me encontré, como esta zona ya la hemos hecho, pues vamos a mirarlo, ¿vale? Creo que es por aquí Aquí abajo Diréis, es un camino sin nada, hay sorpresa A ver, compraremos las cenizas y compraremos la receta esta, que no sé de qué es, la verdad Que no sé de qué es A ver, ¿qué puedo craftear ahora? ¿Algo nuevo que destaque? Obviamente la inmunidad Ojo, grasas o poríferas, provoca sueño, tío, yo no sé lo que hace el sueño Me dijo también Serpi, ¿dónde está el tío, el lobo pesado ese? Más o menos me dijo Así que podríamos avanzar en eso también Ah, no, tú no eres Vamos a mirar por un casual que no tenga... no tengo Esta mejora las cenizas de guerra O sea, los espíritus, perdón Ah, y todo almas, claro ¡Eh! Un momento Ah, vale, que no tengo equipado Me pide uno Tengo catorce Más uno Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a probarlas primero Sin nada Que también... no sé si me hace falta subir PC ya Si voy a usar esta De main Son 50 PCs Vale, podría invocarla dos veces, supongo ¿Dónde la podríamos probar? Algún enemigo tocho Este gigante respawn... no me acuerdo, la verdad Algún enemigo tocho me gustaría probarlo Pero no sé con cuál probarlo Vamos a avanzar por aquí, gente Vamos a avanzar esto Aquí hay unos leones, es cierto Algo que se haga de día Vamos a hacerlo de día Mejor que esta zona no nos la conocemos ¿Qué coño hay ahí? Hay un tío muy cheto ahí Y veo como espíritus también Esto indica la entrada como de puerta para... O sea, la historia para el otro lado Así que creo que es el primero donde no hay historia Así Así No puedo invocarlos aquí, no sé por qué No me deja A ver, contra un león, bien Contra dos... Sabes Contra dos más jodido ¿No? Puedo intentarlo, pero claro Me da la sensación de que es un poco suicidarte Tirarte ahí abajo Me da un poco la sensación Porque no es que sea uno Y dices, bueno, no, 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 no Son dos Para doble satisfacción Suya, claro Bueno, este me ha visto ella ¿Puedes subir? ¿Qué tal si subes? Y me pego solo contigo ¿Cómo lo ves? ¿Puedes subir? Tiene pinta de querer subir por algún sitio Lo que no sé es si hay camino para subir aquí, la verdad A ver, aquí es por donde vine Estas espadas colgadas, tú Qué guapa la imagen, ¿no? A ver, la hoguera está ahí, ¿no? Ahí dentro Aquí es por donde vinimos Que la puerta esta Si este es el portal, efectivamente Igual no hay tantas zonas aquí Porque todas estas puertas están cerradas No sé muy bien el motivo Se abrirán desde dentro, supongo Pero no sé Me soña que no me dé la opción Probablemente no Porque no me da la opción ni de... O sea, no me dice Se abre desde el otro lado No, no, no dice nada Literalmente no dice nada Aquí están los perros Sí Vale Vienen los dos Esto no respawneaba, ¿cierto? Me ha querido atacar What the fuck Es que veis contra dos Es jodidísimo No me jodas Voy a curarme Con que le dé un par de hostias Se me ha ido ya el efecto de la espada Loco Tiene que subirme más el aguante A la que tengo que esquivar mucho y tal Este espadón Umbra Piedra de forja Cuatro Dos colmillos Sangre de bestia Dos colmillos Yo creo que tenía más de dos El tío, la verdad No vamos a engañar Hola Hola Hijo de puta Ahí está Se bugueó Ahí te vas Ahí lo llevas Mierda No puedo hacerle crítico Bueno Y me da exactamente lo mismo que el otro Eran gemelos en todo Tierra de forja Cuatro Por una Tampoco No se va a ver ninguna de estas, loco Ninguna No lo entiendo Ninguna Vale, a ver Si no rompemos estas cajas Pasa que Ah Una dorada seis Aquí probablemente Ah, no, no Que está el techo Bueno, por aquí quizás Sí Ah, no se puede pasar Por aquí ¿Qué dices? Esa puerta parece estar abierta ¿Cómo llego ahí? ¿La parte de fuera? Vale, espérate Espérate, puede ser Porque me acuerdo que daba una zona de dentro Vamos a mirar qué más hay por aquí Aunque no tiene pinta de haber mucho más aquí Aparte del camino este Es que eso a dónde daba Eso daba a nada, ¿no? Una puerta que no se abría desde ese lado, creo Y esto Claro, efectivamente Esto de aquí Sí Efectivamente Yo creo que el otro día fui por allí Salté ahí abajo el otro día ¿No? O no Hice el TP directamente Es posible que haces el TP directamente ¿Hay un objeto allí? No Vale Vamos a dropearnos aquí A ver Hay una puerta abierta Este altar de invocación ya funciona Vale, a ver Esto entiendo que dará una zona de las de Uy A ver si puedo Abrir esto Desde el otro lado no me dan la opción ni de abrirla No, tío, tampoco, ¿eh? No es una puerta O sea, a ver Sí, es una puerta Pero no es una puerta para mí ¿Me explico? Vale Este castigo da la sensación de que está Yo no lo entiendo, tío Está abandonado No sé Ni según lo digo Aquí sí que me metí Aquí sí que me metí Ah, esta es la puerta que abrí Cierto Coño, se podría haber entrado por aquí abajo directamente Muy cierto Vale, o sea, aquí tampoco tengo nada O sea, hay que ir ya sí o sí a la... ¿Vale? Vale, pues nada Bueno, a ver Hacemos TP y vamos, ¿no? Supongo Mentirón Vale, ahí es donde venimos No hay nada Vamos a avanzar por aquí Que aquí tenemos Eh... Un tío muy gordo Y... Y dos fantasmas Es NPC Hostia, no me jodas Mira quién es tú A ver, hijo de puta Te estaba esperando en el puto bosque neblinoso Mamón Mira, somos hermanos de nacimiento Yo me quedé más chiquito Pero somos el mismo Pensaba que podría encontrarte aquí Debo admitir que me preocupé un poco No pudimos reunirnos ¡Oh, hijo de puta! Porque no estabas Pero parece que síguese de una pieza ¿No es así? Ya debes haberte enterado, ¿verdad? Ese radán El azote de las estrellas Mantiene el destino de Rani en éstasis Pero cuando nos lo hayamos quitado de en medio Volverá a ponerse en movimiento Así que ahora nos enfrentamos Al que una vez fue el más fuerte de los semidioses Nos espera un camino complicado Pero simple Lucharemos con uñas y dientes ¿Lo voy a luchar contigo? ¿Qué espada llevas? Está guay ¿Me la das? Juntos en la contienda, ¿eh? ¡G! Veamos de qué pasta estás hecho ¿Into the Freak? ¿Y esto qué son? ¿Y estos qué son estos? Son fantasmas Pero esto No entiendo estos, la verdad ¿Y tú? ¿What? Reverencia cordial Hace una reverencia, ¿no? Como si lo hubiese Es como yo, Juan Si no saludas Mal ¿Ya me hablas? ¡Háblame! Te hago un crítico, ¿eh? Estoy loquísimo Hay fantasmas Que no me dicen nada Una tía que solo me hace una referencia El pavo que me dejó tirado en el bosque Y ahora me dice aquí como del palo Ah, no te encontré Te estoy buscando los cojones No estabas y punto Dile la verdad y ya está No pasa nada Te perdono Uh Ah, también es un NPC ¿Este? ¿Lo tienes todo listo, jovenzuelo? El festival va a empezar Cuando quieras Aún no Eh, un momento Espérate un momento Déjame mirar un poco la zona Porque este parece que va a activar algo Si tiene un aire, haga él, este Jovenzuelo Pero ¿y tú aquí? Ah, un momento ¿Eres tú el boss? ¿Es una swayhander? ¿Es este el boss? Vamos a pelear aquí abajo Va a saltar él y tal Tiene pinta, ¿no? ¿Y si le hago un back? ¿Y si lo mato ahora? ¿Qué pasa entonces? No me digáis nada Ahora lo averiguaré Ajá, ok Mira qué playa, chaval Ni Menorca, eh Uh, ¿aquí qué hacían? Aquí hacían cosas El juego de las sillas, por lo menos Oh Me pide a Forja 5 Uno esperaría que aquí hubiese algún objeto potente, ¿no? En plan, yo qué sé Algo Pues no Pues no hay nada Uh 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 ¿Y aquí arriba qué hay? De hecho el boss tiene pinta de estar ahí realmente No sé Uh 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 Esto es una puerta que no puedo abrir Esta es una puerta que tampoco puedo abrir Aunque parece que sí, pero no Vale, creo que hay que pelear contra este aquí, eh Y juntaremos Juntaremos peleas Pelearemos juntos Tiene pinta Creo que no me estoy dejando nada por aquí No sé No veo nada, la verdad Ah Has venido Estupendo De hecho ya pensaba que podría encontrarte aquí Por cierto ¿Sabes en honor de quienes se está celebrando este festival? Del mismo general Radan Nada más y nada menos Y pensar que podré enfrascarme Enfrascarme Ja Contra la gran campeón de devastación Un semidios en persona La verdad es que Tiemblo solo de pensarlo Tal es su aterradora fama Sin embargo Este miedo confirma que se trata de una prueba merecedora de mis esfuerzos Ahora Asegúrate de hacerte un buen sitio entre el público Ok ¿Estás listo? Venga Cuando quieras Se viene Nos pone en contexto El Rodan Es cursa Ever to wonder Eaten from the inside By milenious scarlet rot His wits Are long gone Now he gathers the corpses of former friends and foes alike Gorging on them Like a dog Vamos a divertirnos Dice Miebla What the fuck Cabrón Encontrarás el campo de batalla más allá de la iglesia En la orilla situada bajo el fuerte El general Radan está allí incluso ahora Desprovisto de juicio devorando cadáveres Y aullando a los cielos Vale Asegúrate de hacerte un buen sitio entre el público, amigo mío Ok, 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 ok Vale Pues... Se viene Mira tú Podría hacer la espada más 16 Ojito Esto lo puedo abrir tampoco, ¿cierto? Vamos a pelear allá abajo, me estás diciendo Va a ser toda la pelea con cantos gregorianos Porque me mola la idea, la verdad ¡No! Se van, se alejan los cantos gregorianos ¿Qué es aquello, tío? Es como... Son como... Postes con cortinas Tremenda paliza que me dará ¿Habéis votado muchos por el...? Iba a decir, tiene alcance hasta aquí, ¿really? Loco Ah, que no puedo correr Tengo que... Tengo que rodar Cúrate La pregunta es ¿Cuándo rodar? Hay aquí carteles Mensajes Hostia, 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 hostias, hostias What the... A ver, loco, ¿en serio? Lanza de radán Espera un segundo ¿Voy a hacer aquí invocaciones? Pues no tiene pinta A ver Bueno, le hago pupita al menos Él también me hace pupita, no nos engañemos Ataca Me he quedado sin esta mina Para rodar, loco Literal Lo malo No puedo invocar aquí a espíritus ¿Cierto? Cierto No le he dado Esto luego te causa la muerte No darle los hits En los huevos Ah, que va como a caballo Va como a un caballo pequeñito Este... Va como a un caballo pequeñito Va montado en un caballo de mentira Parece que esté montado en un caballo de cartón o algo así, tío Buenísimo Ya no te respeto nada Igual me matas Pero ya no te respeto, que lo sepas Hostias Era coña, era coña Joder, loco Es que no le doy los hits Sí, claro Me mata Me mata Vale, tiene ataques muy... Muy diversos, eh La verdad ¿Esto qué es? Ah, son las invocaciones de... ¡Oh! Voy a probar los sim primero, ¿vale? Un par de veces El caballo ¡Ah! ¡No me pises! Si me alejo Sácalas Esto O sea, otra arma En plan ¡Uy, va! ¿What? ¡No, no, no! ¿What the fuck? Tío, le la va a rodar ¡Ele la va a rodar! ¡¿Qué coño?! ¿What the fuck? A ver, es cierto Que el nota 6 y el lobo Me ha pedido que luche con él O sea, que tal Pero sinceramente ¡Ah, loco! Él me dejó tirado Voy a intentar hacerlo yo Sin Voy a intentarlo No se encanta Cuando los bosses Hacen movimientos Completamente sin sentido Para todos los lados ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Ajá! Tío He rajado casi la mitad de vida Es que no puedo ¡No me no! Esto me viene bien En verdad Te lo digo ¿Dónde está? ¿What? Se fue ¡Ja! Muerto ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Viene en plan meteorito! Estoy deseando Un ataque de gravedad Tío Aunque creo que es ese, ¿no? ¿Ya se ha ido? ¿Qué? ¡Ah! 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 What the f**k? Greddy Esas esferas que hacen, tío, hacen algo No, no me parece que le hagan nada, ¿no? O sea, que me hagan... Ah, ahora ¡Ahí va! ¡Hostias, loco! ¡Pero muero! ¡Buah, estoy muertísimo! ¡Dios! Vale ¿Cómo mete, eh? O sea, a veces te dan unas hostias que te quita toda la vida Pero literal Se fue ¡Ah! ¿No le he dado? ¡Ah! 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 Ahora que solo me queda un vía Es el problema principal Perdón, rectifico, cero Se confiere desde la vida que le queda, ¿no? No me lo creo ¡Vámonos! Ni ayudas ni cojones ¡Dios! ¡Dios! El corazón a mil, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Es que meto muy buenas leches ¿Sabéis lo que le ha matado? ¿Sabéis por qué le he ganado? ¿Sabéis por qué? Porque ha hecho el ataque de la gravedad Oye, me lo ha hecho a la... ¿A qué intento? Al quinto intento así y sin ayudas, ¿eh? Sin invocaciones ni hostias ¡Eh! ¡Ojo! No te necesité I didn't need you Voy a gastar esto primero Antes de salvar con este que igual se enfade y me ataca Subir de nivel ¿Sigo subiendo mente? No sé yo, ¿eh? Ah, me da para un level solo, tú Ah, por cierto Tío, sigue escalando la fuerza A partir del 40, ¿eh? Me sigue dando 3 puntos de daño Pondré mente al 15 Voy a volver con la fuerza, creo Hasta que sepa cuántas PC necesito para la que yo quiero Mente al 15 lo veo bien 38 400 38 400 Tengo una runa 12 que debe dar eso, ni sé Vamos a ver un par de estas, a ver cuánto da Cada una 2000 almas cada una, vale Usaremos... 3 de esta Y me he pasado Pues voy para fuerza de nuevo, creo Voy a subir más fuerza Voy a por 50 de fuerza Ah, bien Te estaba esperando ¿Qué tan forma... ¿Qué forma tan enfermiza de luchar? ¿No es cierto? Los honores del combate los compartís Radan y tú Claro, tú no has venido O sea, lo he hecho yo todo ¡Ja! ¿Y has visto eso después? Una estrella fugaz ha caído justo delante de ti Era una leyenda viva como jamás se había visto Ah, al fin se ha despejado el camino Que conduce hasta Nocron Donde el destino de Rani tal Reunámonos donde la estrella fugaz sacudió la tierra Ahí desvainaremos nuestras espadas una vez más Por la señora Rani Vale ¿Eso es una cueva? ¿Eso es una...? No, espera Sí, 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 sí Pues te mando una runa nueva A ver Las runas las equipábamos en la hoguera, ¿cierto? En la gracia ¿Cierto? Una catacumbas, eh A ver Grandes runas No, no me ha dado ninguna runa No me ha dado una runa nueva No tengo la runa de este No me ha dado ninguna runa, ¿no? Sí, parecía que me había dado una runa, ¿no? Me ha dado una sensación de que me he dado una runa A ver, parece ser que no Tengo que activarla ¡Ah, es verdad! Tengo que activarla donde corresponde ¿Y cómo sabías donde correspondía? No me acuerdo Te lo ponía... Te lo ponía, ¿no? La torre sagrada de Kaelid La torre sagrada de Kaelid Junto al precipicio de la orilla de... ¡Ah! Eso es donde antes, ¿no? Vale Tienen aquí una buena montada ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Esta parece una mazmorra cheta Y tan cheta Me cago en la hostia La hostia que me estás contando Y putrefacción roja encima ¿Me sigue subiendo? ¿Por qué? ¿Por qué he rodado abajo o qué? ¿Por qué me está subiendo la putrefacción? Vale, baja, baja, baja No me ha asustado Tú te has asustado ¿Aquí puedo farmear sin hacer nada? Y no pocas almas, además No me ha un marzo ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Ah! Fru-ra 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 ¡Suscríbete al canal! Por eso mola esta espada, tío Porque les stuneas muy fácil No tienen nada que hacer, ¿sabes? ¡Qué cabrón me ha hecho un counter! Estoy pillando una de almas en esta mina ¡What the fuck! No quería bajar aquí Son duros estos ¡Suscríbete al canal! ¡3.000 almas! ¡Sí se notas, eh! El cabrón se mea el casco, sí Se llamaba... ¡Qué susto! ¡Qué susto! Me parece curioso, la verdad Estrellas de colapso Eso te pasa por venir casi muerto Tengo otro level encima prácticamente Porque no paran de respawnear Tiene pinta Parece que no sé cómo coño llego allí arriba ¿A quién lo he matado? No sé cuándo ni cómo ¡Ay! ¡Joder, qué loco! Pues no lo he matado, ¿no? Esta ventana da donde antes, ¿no? Vale, vale, vale ¿Vale, vale, 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 vale ¿Y esto fue a donde he saltado? ¿No? Si Si no es donde Es un sitio muy similar Y quiero subirme sin bajarme Es el mismo sitio, sí Vale Pero antes no estaban estos dos No entiendo No le daba a saltar Me he equivocado Sí, sí, ven cubriéndote, verás Bomba Esta espada la conseguí En medio del mapa de la zona roja Más o menos ¡Ay! Hijo de puta, tío Cómo odio cómo me pegáis estos sustos Toma Para que aprendas Son duros estos, eh Son bastante, bastante duros Esta espada mola mucho Porque a no ser que sea un enemigo Que tenga muchísima estabilidad Como un boss potente o algo así Con una hostia ya lo dejas tiritando Entonces los siguientes hits Es que son gratis prácticamente Ah, vale Esto a la vuelta a la sala esta Digamos Vale, a ver Tengo No sé tomarme el vial Viene todo de chill, notas ¿Ves? Ese tiene bastante poise Por lo que parece Pero se le está cargando Se le está bajando la barra Digamos Ahí se le bajó un poquito Y ahora No, todavía no Ahora No, tampoco Qué tramposo Que eres con los TPs invisibles, tío Qué tramposo Hijo de puta Venga Tres mil almas Son duros Durísimos No Todo para que aquí no haya nada En serio Este es el pesado No, no, no No hay nadie aquí No hay nadie Él no puede pasar por aquí, ¿no? Hay putrefacción roja de esta de mierda Genera de soldado de Ran De Radan Suena bien ese también ¿Qué hago, el enveneno? Es que estoy con dos viales solo Y no me... No sé Espérate Voy a probar a envenenarlo Un segundo No se ha llegado Tengo 15 No Vale, él ha bajado la barra un montón No se envenena No se envenena, tío Le suda los cojones Tengo que tener cuchillos venenosos Pero Es que no se envenena El pesado No se envenena Un buen gasto de cuchillos Pues nada de lo que hay Tengo que hacerlo así Venga, ahí te quedas ¿Y esto qué ha hecho? Debería haber abierto la puerta No me ha dado el aviso De que hayan abierto la puerta ¿Cuánto cuesta un level? Hombre, ya que estoy Me espero a las 80.000 Y hago subo dos levels No paran de spawnear Aquí he bajado Yo creo que aquí no he bajado Ah, aquí es donde está La entrada, el boss Vale Dios Sube cinco puntos de fuerza What? Cinco Cinco puntos de fuerza What the fuck? Y voy a pillar 3000 almas A ver si han respawned Espérate Sí Sabía que me moría Porque lo he oído ¿He oído la flecha a mi izquierda? ¿La he oído? ¿La he oído? ¿La he oído? ¡No! Y con esto lo tenemos Me sube dos de la resistencia De cada costa de la defensa ¿Dónde estará el hard cap? El soft cap, perdón Atravesar la niebla ¡No! ¡No! ¡Otro de estos! ¡No! ¡No, tío! ¡Otro de estos! ¡No! Mierda Buah Casi no le hago daño Y la segunda fase Va a ser de jajas La verdad ¿Cómo no nos hemos dado? Nadie lo sabe Mete putrefacción además Obviamente No podía ser de otra manera ¿Puedo hacerle crítico a este? Sí Está, 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 está ¡Vámonos! ¡Oh, sí señor! Que se vaya a costar más Caballero de melena roja Oga Semilla dorada por uno ¡Oh! ¡Uh! Nice Usando la pata de pollo Que da más runas Es verdad A ver ¿Cuánto daba este? ¿No? ¡Hostia! Es un 50% más Me va a molestar el otro Bueno, este se cayó Ok Ahí, ahí, ahí Dale, dale Que aprenda Dios, aquí Buah Esta es la zona de farm definitiva Encima con estos respawns Que tienen tan mágicos Dale, 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 dale No, pero no os caigáis Tío Que pesados cayéndose Dios, chaval ¿Cómo se pierden aquí de almas? Esta es la zona Vale Fuerza 4 Me sube 5 aquí Fuerza 45 Vale Buenas hostias Con esto voy a ir ahora A mejorar un segundo La espada El espadona más No, 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 no Espérate Creo que podemos subirlo A más 17 No, más 16 Creo No, espera ¿Cuánto lo tengo? A más 15 Pues a más 17 Que mire el alma del boss Ah, espérate Pudiera mirar aquí Es verdad El alma de... Sí, 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 sí A ver ¿Qué nos dice esta? ¿Qué arma nos da? ¿Qué arma nos daría? No creo que la pille No creo que sea de fuerza Hola, señora Huele de dos Ah, has vuelto ¿Qué puedo hacer por ti? Oh, o sí Fuerza, destreza, inteligencia Escala una de inteligencia Hace daño de magia Azote de estrellas Es un espadón Con una espada colosal O un arco grande Que pide 18 de destreza Uh, este arco Bueno, espérate un momento ¿Este arco tira flechas normales? ¿O tira flechas de las especiales? Píllalas Que he pillado en la sala, ¿no? En la sala del boss, creo Es que, tío No me gusta No quiero Para mi build de fuerza No quiero un alma No voy a canjear el alma Pero tampoco la voy a gastar Porque, no sé Igual acabo pillándoselo por tenerla, ¿sabes? Vale, a ver Reforzar Podemos llevarla a más 16 Escalado sigue siendo B Ah, me faltan 4 Piedras de forja 6 Para llevarla Aunque el escalado sigue siendo 6 O sea, B Eso sí, el daño ya pasa a ser El daño base 300 Más el escalado Vale, vamos a ir a hacer esta mierda Porque aquí antes no podíamos Y ahora en principio Sí que podremos Vale, debería de poder abrir esto ahora Entonces Sí señor Esta zona mola internamente Está guay El diseño y eso, digo Me cago en su puta madre Era un ascensor y no corto Precisamente What do we got here? Escaletas Amigo Vale Recibir el poder de la gran runa Gran runa de Radan Vale, ¿y esto qué hace? Tengo tres semillas doradas Se viene un vial extra Aumenta los PS, los PC y la resistencia máximos Hmm ¡Gracias! 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 ¡Gracias!